El 14 de febrero del 2016 será recordado como el día en el que el cine colombiano escribe un nuevo episodio en su historia. La producción colombiana El abrazo de la serpiente es una de las cinco finalistas para llevarse el premio Oscar este año en la exigente categoría Mejor Película en Lengua No Inglesa. Para celebrar la noticia, el equipo creativo de este filme ofreció una rueda de prensa para darle aún mayor relevancia a la histórica nominación. El director Ciro Guerra le ofreció a Trendeando algunos minutos de su apretada agenda para contarnos cómo recibió la gran noticia. Para mí es como si me atropellara un bus, porque realmente nosotros ya estamos cerrando un poco el proceso de esta película, entonces se vienen toda una cantidad de cosas que hay que hacer y que hay que trabajar, entonces se vuelve, pues es una alegría, es un entusiasmo muy grande, pero al mismo tiempo es como mucho trabajo que se viene para poder darle a la película y al cine colombiano una visibilidad en este espacio que nos acaban de abrir. Para Ciro Guerra es necesario resaltar la importancia del Amazonas y de las comunidades indígenas de Colombia y del mundo. El equipo del abrazo de la serpiente agradece el apoyo que ha tenido la película para llegar a diferentes tipos de espectadores. Yo siento que la película es el mensaje y cada espectador que la vea va a obtener algo diferente de ella, hay gente que la ve por un lado, hay gente que la ve por el otro, pero lo importante es que tengas la oportunidad de ver la película con la mente abierta, ver que es una película muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver normalmente, pero pues que tiene mucho que decir, no es algo que es un mensaje que no se puede reducir a palabras. Muchas personas imaginan que toda película que habla sobre la selva amazónica debería proyectarse a color, sin embargo para el cineasta la importancia de presentar esta película en blanco y negro tiene una razón de ser. Al presentarlo de esta manera existe la posibilidad de que el espectador se lo imagine y activar la imaginación del espectador, eso es algo que esperamos hacer y que creemos que esa amazonía, que el espectador puede imaginar, esa amazonía imaginada va a ser más real y más cercana a la verdadera que la que le podríamos ofrecer de otra forma. Los ojos del país y de los cinéfilos de gran parte del mundo están puestos en esta película que habla sobre la relación entre un chamán amazónico y dos científicos que estudian el poder curativo de una planta ancestral. Cristina Gallego, productora de la película, está segura que esta nominación es muy importante para los colombianos. Sabemos que hay mucha gente alrededor, no solamente obviamente la gente que está vinculada con la película, sino que Colombia tiene los ojos encima en su selección. Colombia, que ahorita somos, ahora somos nosotros y pues que creo que quiero que tenga todo el mundo claro que no tenemos la camiseta puesta hace mucho tiempo por el cine, por esta película, por la representación de Colombia y bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo como decirían los jugadores de fútbol y los entrenadores. Para que este filme sea una realidad tuvieron que pasar cuatro años en los que muchas cosas cambiaron, entre ellas el título de la película. El equipo de pre y post producción resalta el gran esfuerzo que se tuvo para hacer posible esta nominación otorgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Fue bastante complejo pues porque son varias lenguas indígenas las que se hablan, fuera de eso se habla alemán, se habla portugués, latina y medio raro. Los idiomas eran súper importantes y complejos para iniciar, digamos, para poder entender las escenas, lo que los actores dicen. Tocaba subtitular, digamos, el material, a veces se improvisaba, entonces tocaba que alguien nos dijera que es lo que, sobre todo que Ciro, que es el que ya tenía como, entendía mucho más lo que decían ellos, que el que podía, digamos, decidir de las improvisaciones que se hacían, pero sí, el manejo de las lenguas fue súper complejo pues para poder darle un sentido a toda la historia. A finales de este mes y principios de febrero, la película llegará a seleccionados teatros de cine en Estados Unidos y Canadá. El Abrazo de la Serpiente es la única cinta latinoamericana que va por el premio Oscar en su octogésima octava edición. Si te parece interesante toda esta información, no dejes de suscribirte a nuestro canal en YouTube y, por supuesto, nuestras redes sociales, arroba Trendeando TV.